Hola niñas, ¿qué tal? Hoy os traigo mi top 3 de crases de esta semana, porque como sabéis todo el mundo se merece un match. Y estos son los míos. En el top 3 tenemos a Wyndeth Patrol. Wyndeth en esta cuarentena ha encontrado el amor, el amor en ella misma. Porque sabéis que se quiere un huevo, un huevo de estos que nos decía que nos metiésemos a todas por la vagina. Que luego se te infectaba todo y se te ponía como el rosario de la aurora. Esto lo sabemos. Luego también nos ha enseñado lo que debemos saber todas las mujeres en esta cuarentena, que es hacer pan sin hidratos y a mirarnos la vagina con un espejito. Porque todas tenemos que conocernos bien. Esto es muy importante. Y luego recientemente ha recomendado la bebida que ya se toma todas las mañanas, que se llama Goop Glow. Que es una bebida hecha a base de té verde y pelo de bebé etíope. Ya sé que esto puede parecer un poco fuerte, pero lo del pelo de bebé compensa porque a ti te deja la piel perfecta. Y te creo precioso. Así que el top 3 para ti, Wyndeth. Mi top 2 es Donald Trump. Va para ti por superarte en decir cosas sin sentido durante la pandemia. Has dicho que había que tomar hidroxicloroquina, lo he dicho. Sugerirle a la gente que va a ingestarse desinfectante. Has puesto infinada tu relación con la OMS, pero de verdad, después de decir todas estas barbaridades, ninguna supera lo feo que es tu pelo. Es increíble. Así que también has hecho una cosa mal, que es sugerirle a la gente que no tiene ningún talento, que puede ser exactamente lo que quieras. Porque si tú has podido ser presidente, ahora Kiko Rivera quiere ser médico. Bueno, quiere ser algo. No sé. Y luego, por último, Melania, call me right now, que ya sé que estás hasta el fucking coño de este señor. Y nada, tú y yo nos vamos a tomar unas beers y arreglamos esto y le mandas a tomar por el fucking ass, ¿eh? Venga. Y por favor, Trump, solo una cosa, deja de comprarte el autobronceador del Deli Plus porque parece que tienes una enfermedad terminal en el hígado y le das esperanzas a la gente. Y eso no está bien, ¿eh? Un besí. Y mi top 1 va para Britney, que es la reina de mi corazón. Porque Britney ha pasado de ser la princesa del pop a parecer a alguien que acaban de despedir del pinky por mangar. Lo cual me encanta. ¡Viva Britney! Además, hemos aceptado que Britney ha pasado de ser la Britney del Baby One More Time y ahora ha quedado la Britney de la nueva normalidad, que es alguien que se prueba ropa de Shein en Instagram. Lo que pasa es que Britney está un poquito despistada últimamente porque Britney cada vez que se despierta no sabe si tiene tutor legal o no y si le han quitado el carnet de conducir o no. Y entonces nunca sabe si va a llegar al mercadón a tiempo porque no sabe si tiene que ir en metro o si tiene que ir en coche. Yo a Britney, que comí el otro día en el gin o en la gavia, le mando todo mi amor y un beso muy fuerte. Te quiero, Britney.